¿Qué es los chapulines? Utilizados en la cocina mexicana desde tiempos prehispánicos, los chapulines son una excelente alternativa si buscas una alimentación amigable contigo y con el ambiente. Investigadores de la Facultad de Medicina de la UNAM encontraron que el consumo de chapulines de milpa ayuda a disminuir la desnutrición y combatir la obesidad, pues tienen ventajas nutricionales en comparación con otros alimentos, como la carne. Entre sus principales ventajas, poseen el doble de proteína, tienen poca grasa y no contienen hormonas. Contienen vitaminas A, B y D, calcio, zinc y magnesio. Al incluirlos en tu dieta y disminuir tu consumo de carne, estarás ayudando a combatir el calentamiento global, pues aunque no lo creas, la industria cárnica emite más gases de efecto invernadero que todo el transporte mundial junto. Come chapulines en un rico taco con guacamole o en una deliciosa tlayuda mientras colaboras con el ambiente.